Una vieja de Madrid Capitanes valerosos, listos, contrabandistas, noctámbulos Jesuitas en acción, vestidos como unos pozos En antiguas cortes con emperadores de la dinastía mía Busco un centro de gravedad permanente Que no varíe lo que ahora pienso de las cosas de la gente Yo necesito un centro de gravedad permanente Que no me faccia mai cambiar idea Sulle cosas, sulla gente Over and over again En las calles era mayo Y caminábamos juntos cortando entre bromas manojos de ortiga No soporto ciertas modas La falsa música rock La new wave española El free jazz punk inglés Busco un centro de gravedad permanente Que no varíe lo que ahora pienso de las cosas de la gente Yo necesito un centro de gravedad permanente Que no me faccia mai cambiar idea Sulle cosas, sulla gente Over and over again ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!